¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos el video con la transferencia del día. Lateral derecho ex Real Madrid, ex Borussia Dortmund y ahora ex Inter de Milan, a Kraft Hakimi ahora sí. Ahora ya es jugador del Paris Saint Germain y es el primer bombazo real del mercado al ser fichado por 60 millones de euros más variables que pueden hacerlo llegar casi hasta los 70 millones. El defensor más caro en la historia de la liga francesa firmó contrato hasta 2026 y sus primeras palabras las traemos a través de OneFootball. Sí, la verdad que para eso he venido, para un nuevo desafío, para crear y entrar en la historia de este gran club y poder ayudar. Esto y mucho más en OneFootball, descárgala totalmente gratis siguiendo el link que dejamos en la descripción de este video. Tras la clasificación brasilera con el único gol del partido, golazo por cierto por la jugada de Neymar, la polémica en esta semifinal de la Copa América se centró en la jugada del minuto 23, posible mano penal a favor de Perú que así fue revisada por el VAR. Ahí, todo limpio, bien, perfecto, todo limpio, seguimos Roberto. A los jueces del VAR les quedó claro que el jugador estaba fuera del área, pero lo cierto es que las imágenes dejan aún más dudas. ¿Qué piensan ustedes? Pues más allá de esto, tras la clasificación brasilera, Neymar se animó a decir a quién quiere de rival para la final. Nos vamos ahora a la Euro y con la apasionante semi que jugaron italianos y españoles. La posesión era de la furia, los remates fuera del arco también y hasta el minuto 60, cuando Federico Chiesa magistralmente anotó. Los remates hacia el arco iban 2 por 2. A partir de entonces Italia se aproximaba, pero ahora el que marcaba diferencia con el gol fue España. En una pared destruyeron la defensa y la definición de Morata engañando al portero significó el empate a 10 del final. El 1 a 1 se mantuvo hasta los penales en donde Morata de héroe pasó a villano. España falló 2, Italia solo 1 y Jorginho con clase le dio la clasificación a la Nacionale que así extiende su invicto ahora a 33 partidos y sin perder desde septiembre del 2018. Llega ahora la gran final a disputarse el próximo sábado en donde habrá un invitado muy especial. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, ha invitado a Christian Eriksen y a su pareja a la gran final en Wembley en donde además su selección podría estar disputando el título de la Euro. Un 6 de julio, un día como hoy, pero en el 2009, así se presentaba en el Santiago Bernabéu el jugador más grande en la historia del Real Madrid. Y de esta presentación nos vamos ahora al anuncio de retiro de un jugador merengue. Gareth Bale volverá al Real Madrid para jugar la temporada que viene si es que todo transcurre con normalidad. El galés, y según el diario Mirror, lo que planea es cumplir su última temporada al servicio del equipo blanco, pero a partir de entonces, junio de 2022, retirarse a nivel clubes. Su idea, y según el diario británico, es mantenerse en forma hasta diciembre, jugar el Mundial de Qatar y después de esto, finalmente sí, retirarse del fútbol profesional a sus 33 años de edad. Este es el video grabado en 2019 por el cual Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, quien estaba grabando, han sido acusados de racismo en los últimos días y motivo por el que ambos han tenido que ofrecer disculpas, además asegurando que nunca fue su intención ofender a la cultura japonesa. Pues a pesar de ello, el CEO de Rakuten, Hiroshi Mikitani, principal patrocinador del Barça, lamentó estos actos discriminatorios y aseguró que protestará formalmente contra el club. James Rodríguez ha tenido hoy su primer entrenamiento bajo el mando de su queridísimo entrenador Rafa Benítez. El centrocampista francés del Arsenal, Mateo Guendouzi, quien jugó la temporada pasada en el Jerta de Berlín, lo hará ahora también como cedido en el Olympique de Marsella. El 13 de agosto inicia la temporada de fútbol en la Bundesliga y ya hay luz verde para el público en los estadios. Hasta 25.000 hinchas podrán acudir a los escenarios deportivos a excepción de la Alianz Arena en donde solo podrán ingresar 20.000. Esto tras el anuncio hecho hoy por el Ayuntamiento de Berlín. Llegó en 2019 por 18 millones de euros y ahora se va del Barça al Leeds por 15 millones. Junior Firpo se convierte entonces en nuevo jugador del Leeds en donde firma por cuatro temporadas. Además, el 20% de una futura venta ingresaría a las arcas blaugranas. Es todo por ahora. Nos despedimos con el encuentro entre Ronaldinho y Paul Pogba en una discoteca de Miami. ¡Hasta la próxima!